El Pilar de la Iglesia No puede construir una catedral, ni siquiera una casa, sin cálculos complejos y sin unos estudios de arquitectura. Es que justo no tiene estudios de ningún tipo, ni siquiera estudios elementales. Constantemente está innovando, como al final podríamos pensar en un Rodin o podríamos pensar en un Miguel Ángel. Encontrar una explicación humana al edificio me parece un reto todavía más increíble que encontrarle una explicación sobrenatural. Cuando dicen que esa obra, ya que la ha hecho una persona solo, es cuando realmente se te ponen los pelos de punta. Es un ingenio intuitivo de la construcción. Eso es hacerle a tus fuerzas, tú no sabes dónde puedes llegar. Eso tampoco es problema.